A ver... Resucito entre tus muertos Y si paso muy cerca preguntan quién soy Dino de dónde vengo De dónde vengo quién soy De dónde vengo De dónde vengo quién soy De dónde vengo De dónde vengo Caigo y me levanto Como un sábado cualquiera Vuelvo caminando Sé que el barrio siempre espera Y si quieren la respuesta Se equivocan Me planto No soy un buchón Podés dormir tranquilo Resucito entre tus muertos Y si paso muy cerca preguntan quién soy Dino de dónde vengo De dónde vengo quién soy De dónde vengo De dónde vengo quién soy De dónde vengo quién soy Ando medio rengo Pero toco de primera De dónde vengo 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 quién soy De dónde vengo De dónde vengo De dónde vengo